¿Adiós al compendio? Como el video de hoy es un poco corto, déjame recordarte que tu suscripción apoya mi contenido y que además aquí en el canal del Mago de Lore todas las semanas estamos sorteando 10 dólares para participar. Lo único que necesitas hacer es compartir el contenido con un amigo o en cualquier red social, luego pasar una captura por Discord y eso es todo. Luego de varias semanas con el compendio que a ojos de muchos ha sido el peor evento que ha soltado Valve en toda la historia de Dota 2, el día de hoy por fin finaliza, pero el mismo tiene mucho que contarnos detrás de su salida, ya que algo que comenté en mi último video es que la comunidad realmente quería ver algo. De hecho, más de uno de ustedes en otros creadores de contenido e incluso amigos míos en las últimas semanas me han dicho lo mismo, pero vamos, Valve soltará algo. Al final no puede dejar el compendio así y esto no se limita solo al compendio, ya que incluso en diferentes foros de Reddit de la comunidad se han comenzado hilos hablando de cómo luego de que finalice el compendio Valve debería soltar algo. Esto no es más que una prueba de que el evento no les terminó de gustar a muchos dentro de nuestra comunidad, con lo cual esperaban algo como lo fue la bolsa de regalos del año anterior. Un pequeño presente de parte de Valve a la comunidad a modo de disculpa por un evento que no terminó de encajar, pero vamos, el hecho es que muchos esperaban un cambio de balance y esto no solo viene porque sí, ni tampoco es algo que la gente pida y ya está, sino que también está el hecho de que el meta actualmente está muy, muy estancado. Teniendo partidas o donde juegas los picks con el mejor win rate actualmente, o los baneas o la tercera opción, pierdes contra uno de ellos. Y durante las últimas semanas esto se ha notado muchísimo en las partidas ranked, con lo cual se entiende por qué la gente quiere y necesita un parche de balance. Tanto así que Valve ya sabía de esto, la comunidad quería un parche de balance y que esta no era una petición sin fundamentos, ya que incluso en diferentes entrevistas, luego del TI muchos profesionales han hablado de esto abiertamente. De allí que Valve incluso retrasara 4 horas al final del compendio, porque sí, el compendio iba a finalizar a eso de las 7 de la noche para nuestro horario, horas más, horas menos. Pero incluso esta era una hora rara para que Valve actualizara el juego. Quizás y tal vez el cambio en el horario se debería a la Kuala Lampur. Pero algo que es innegable es que actualizar el juego a esa hora ya nos quería decir que Valve no soltaría ningún parche, ya que esos suelen salir más bien a la tarde. Pero aún así, la comunidad seguía teniendo esperanzas en ver algo nuevo. No mentiré, incluso yo me quedé esperando a que el compendio finalizara para hacer este video, el cual seguramente lo están viendo en la mañana, ya que por la noche planeo subir otra cosa. Y cuando subo un video por la madrugada, me suelen decir que, bueno, esos no son horarios para ver videos del mago. Lo total, muchos esperábamos un necesario parche de cambios para el meta, pero letalizar el juego, nada. Es más, ni siquiera un mensaje en el sitio web oficial hablando de cómo fue el compendio, un mensaje de despedida del Team International hasta el siguiente año, algo, pero no, no hubo absolutamente nada que nos mencionara algo relevante. Pero la prueba definitiva de que Valve es consciente de que la comunidad necesitaba un parche, es la notificación que le dejaron en el buzón de correo a todos los jugadores, donde en pocas líneas nos mencionan cómo el lunes tendremos un parche de balance, diciendo que este fin de semana es nuestra última oportunidad para jugar con lo demostrado en el Team International 2023, pues el lunes 20 de noviembre llegará el parche 7.34e, con lo cual se puede ver que Valve sí sabía que la comunidad quería un parche. Y de seguro te estarás preguntando, si lo sabían, ¿por qué no lo soltaron? Y la respuesta es simple, y es que estaban ocupados con todo lo que viene después del Team International. Pues si bien para nosotros el evento finaliza con Bear Spirit levantar el Aegis, el trabajo de Valve recién empieza aquí, ya que desmantelar todo el escenario es muy difícil. Prueba de esto es el comunicado donde nos comentan un poco solo del trabajo que hay detrás de las cabinas donde juegan los profesionales, donde almacenar estas cosas no solo es extremadamente caro, sino también bastante tardado, ya que las cabinas son módulos especiales diseñados por Valve. A eso súmale todo lo demás del decorado, y a eso súmale el tener que pagar a tanta gente como lo son camarógrafos, staff, a los hoteles donde se quedan los profesionales, a la seguridad y un extenso etc. Es por ello que Valve necesitaba tiempo para terminar con el Team International y ahora sí lanzar un cambio de ajustes, de allí que el anuncio del parche fuera lanzado hoy, ya que de esta forma Valve le dice a la comunidad, tranquilo, ahora sí vamos a atender al juego, ya que como llevo mencionando en todo el video, Valve es consciente de lo que quiere la comunidad. Y ahora solo nos tocará ver qué sigue, cuéntame en los comentarios que te leo, qué esperas del parche 7.34e. Y bien, es así como terminamos el video de hoy, espero que les haya gustado, de ser así regálame tu buen me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, coméntame algo aquí abajo, y como no, no te olvides de compartir esto con Puerconte Favorito. Yo soy el Mago de Lore, y por el día de hoy, bye bye. Por cierto, quiero decirles que el sorteo es el día domingo, porque cuando suelo cambiar las fechas de los sorteos, muchos se suelen confundir, pero ahora sí, el domingo tendremos el sorteo, y por cierto, denme un buen día.